¡Bienvenidos queridos hermanos a The Legion Challenge! En esta oportunidad queremos compartir estas imágenes que nos traen nuestra querida hermana y amiga Perla desde Cintalapa, Chiapas, México, contándonos que realizan durante el mes de María. Así que te dejo con las imágenes y esperamos que lo disfruten. ¡Bienvenidos queridos hermanos a The Legion Challenge! Somos poquitos los hermanitos que se ven ahí, pero pues lo hicimos con mucho amor. ¡Vamos! ¡Bienvenidos queridos hermanos! ¡Bienvenidos corazones que tú ya los poses! ¡Bienvenidos corazones que tú ya los poses! ¡Venid y vamos todos con flores a mauría! Con flores a María Que Madre Nuestra es Realizar las actividades que normalmente hacíamos Entonces este segmento es como que dejamos de realizarlo Pero queremos retomarlo, invitarte a vos también Que nos envíes el material que quieras compartir con nosotros A través de los canales de comunicación que tenemos Tanto Whatsapp por algún correo o también a través de Facebook Y enviarnos el material que quieras para que podamos compartirlo Y contarnos un poquito que actividades realiza la Legión De esa manera vamos mostrando este espíritu de la Legión de María A través de las redes sociales Gracias por acompañarnos y gracias por ver nuestros videos Y nos vemos en la próxima, como siempre digo A Jesús por María, hasta brutito, y chao chao